Para la Universidad Nacional de San Agustín es de mucha importancia la creación de este parque científico tecnológico dentro del marco legal porque le va a permitir trabajar e incorporar todo el equipamiento vinculado a laboratorios y ahí tenemos nosotros por ejemplo los 25 laboratorios en el área de ingenierías tenemos los 13 laboratorios en el área de biomédicas que estarán instalados en los denominados torres de investigación los laboratorios en minería sostenible en Characato los laboratorios vinculados a todo lo que es agua, gestión ambiental, seguridad alimentaria que va a estar en Majes y en Zumbay y todo lo que es la política de emprendimiento que estará también en las diferentes filiales y en la sede principal en esa perspectiva pues nos queda a nosotros el trabajo ahora de hacer ya el lanzamiento formal del parque científico tecnológico y esto lo vamos a hacer en el mes de noviembre, mes aniversario de UNSA que estará cumpliendo 192 años y en este lanzamiento por supuesto estaremos también nosotros dando a conocer toda la estrategia de cómo va a ser la función que tiene que cumplir este parque tecnológico y la organicidad interna y es importante precisar allí que estamos incorporando nosotros tanto a las unidades de pobrado a las unidades de investigación, a la escuela de pobrado, a todas las dependencias de la universidad porque aquí tiene que generarse un ecosistema y una dinámica misma que incorpore a docentes, a estudiantes, a trabajadores, a egresados y sobre todo incorporar también a las instituciones con las que tenemos convenios a nivel nacional e internacional y esto nos va a permitir generar toda una intervención con programas, con proyectos articulados a la investigación, a la innovación y a la búsqueda del financiamiento definitivamente esto va a marcar un antes y un después ¿por qué? porque nosotros como universidad hemos asumido el reto de incorporar las experiencias de nuestros socios estratégicos internacionales y toda esta experiencia nos va a permitir a nosotros liderar el modelo de parque científico tecnológico no solamente en la macro región sur del Perú sino también a nivel nacional y esperamos en el tiempo también ser un referente en este contexto a nivel de Latinoamérica también es importante a nombre de la Universidad Nacional de San Agustín y a nombre de sus autoridades agradecer a los integrantes en la persona de su presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República al congresista Francisco Zagasti también agradecer a los integrantes de la Comisión de Educación en la persona de su presidente el congresista Luis Dióces y a toda la representación del Quintera en el Congreso de la República por haber dado luz verde y haber aprobado este proyecto de ley que en definitiva va a ser un ejemplo a seguir por otras instituciones en el Perú que en definitiva va a ser un ejemplo de la Comisión de Educación y Tecnología del Congreso de la República